¿Alguna vez te has preguntado qué es lo primero que se fija una mujer cuando te ve? Sobre todo si es la primera cita Quédate hasta el final del videíto porque yo te voy a decir qué es lo primero que no fijamos cuando vemos a un hombre por primera vez No te olvides de dejarme un like, seguirme en mi canal de YouTube para no perderte este tipo de consejos Dejarme un like, un comentario y ahora sí, sin más dilación, empezamos Número uno y es de que no vamos a negar de que todo entra por los ojos Tanto hombre como mujer y mujer hombre Al igual que ustedes, lo primero que venga una chica pues es el aspecto físico en las mujeres también Pero en este caso, en específico, lo primero que nos fijamos cuando vemos a un hombre por primera vez es la ropa Cómo está vestido ese hombre No necesariamente si es una cita romántica, imagínate que es un almuerzo de negocios O de que estás con amigos que te van a presentar a gente nueva Lo primero que las chicas te van a ver es la ropa y cómo tú estás vestido Si tú tienes tendencias a favoritismo con algún grupo musical y siempre usas playeras de bandas musicales Pues ese es tu estilo Le vas a dar a la persona, en este caso a la chica, un mensaje subliminal realmente Que es cómo es tu personalidad A diferencia de que si tú te presentas con ella pues con una camisa y un pantalón como no tan sport Vas a también transmitir algún tipo de mensaje Aquí te quiero decir qué es lo que tú quieres transmitir Lo más adecuado sería, en mi opinión, que tú transmitas lo que tú realmente eres Si tú desde un inicio empiezas a mostrar lo que eres, tus gustos, tus preferencias Si tú te muestras tal cual eres con los gustos que tú tienes Obviamente puedes vestirte de la manera que te haga sentir como más cómodo Pero no olvides, esto sí es muy importante Ser limpio, higiénico, que esa ropa pues esté bien cuidada No uses ropa como muy guardada, muy antigua Si está rotita, ten en cuenta estos detalles Nosotras las mujeres somos muy detallistas, así no querramos Así que es muy importante que antes de salir de casa Te fijes pues que en las medias no tengan algún huequito Que la parte del polo detrás esté muy limpia Que no sea ropa que haya sido guardada Y que se haya quedado con alguna manchita de comida Ten muy en cuenta estos detalles Sin embargo, no tiene nada que ver con ser higiénico Con ser realmente quien tú eres Como te comentaba, tú puedes vestir del estilo que más se acomode a ti Y esto es genial porque va a servir como un gran filtro para ti Al momento de tener citas Sobre todo si son citas rápidas donde estás empezando a conocer gente Pues vas a encontrar a la chica más compatible contigo Ahora sí, vamos con la segunda cosa que nosotras las mujeres nos fijamos en los hombres Segunda cosa que nosotras las mujeres nos fijamos en los hombres Y apuesto que no lo sabías Y es el trato Así es El trato que tú tengas Imagínate que pues vamos nosotros dos a un restaurante o donde sea Y viene el mesero Y yo o cualquier mujer Realmente no sé si esto también se fija en los hombres Pero nosotras las mujeres nos damos cuenta En cómo tú estás tratando al personal de servicio Cómo tratas a tu familia Si hablas mal de tu mamá Si hablas mal de tu ex Esto no lo hagas, de verdad Transmite mucho En cómo tú hablas de personas que no están presentes en esa mesa O cómo tú tratas a personas que te están sirviendo Sobre todo si es algún tipo de servicio Así que tenlo muy en cuenta Porque estoy segura que no es la imagen que tú quieres transmitir Sobre todo si quieres que esa cita sea exitosa Ten mucho cuidado en cómo tú te expresas sobre otras personas Porque habla mucho de ti Y es algo que nos fijamos un montón Ahora sí, tercera cosita Que nosotras las mujeres nos fijamos Por primera vez cuando te vamos a conocer Tercera cosita que nosotras las chicas nos fijamos Imagínate que estás en un restaurante con ellas O están en el cine Y suena tu teléfono Tú lo sacas Y abres el temido WhatsApp Si tú eres todo un coqueto con las chicas Pero obviamente no lo quieres demostrar con esta chica Porque te gusta y te interesa Así que ten mucho cuidado Porque nosotras estamos ahí como No siempre Eso es algo que a mí no me gusta Cuando alguien saca el teléfono Yo no trato Ni siquiera trato como de ver por ese lado Porque no es mi estilo Y quiero transmitir eso Pero sé que muchas mujeres Sí O sea Sí saca el chisme por delante Así que si tú sacas el teléfono Abres el WhatsApp Y ella por curiosa Ve que tienes a un montón de chicas Que están ahí en fila de espera Eso pues tampoco va a dar como una buena imagen O no sé cuál sea la imagen que tú quieras transmitir Pero ella pues lo va a ver Así que ten mucho cuidado Es algo que nos fijamos mucho El teléfono O si tú el teléfono que lo tienes ahí Lo pones así en la mesa Eso también transmitir un mensaje Así que ten mucho cuidado con el teléfono Porque nos fijamos mucho Todo lo que tú hagas con él Si te vas al baño Cuando te llega una llamada Sospechoso Si tú pues cada vez que contestas un mensaje Lo haces así O estás como Que no lo quieres mostrar Sospechoso Así que pues nada Yo no juzgo a nadie Si tú igual quieres tener como muchas citas Ten cuidado con el teléfono Nosotras somos muy curiosas Por naturaleza Así que Ojito con eso Ahora sí seguimos Con la siguiente cosa Que nos fijamos en un hombre Siguiente cosa Que nosotras las mujeres No fijamos mucho en un hombre Sobre todo si es la primera vez Que estamos saliendo con él Y es de que tanto miras a otras mujeres Ten mucho cuidado con eso Porque nos fijamos mucho Por dónde va tu atención Que si viene la mesera Y está muy bonita Y estás que le miras Todo De arriba abajo De abajo arriba Que la sigues con la mirada Si no es la imagen Que tú quieres transmitir Ten mucho cuidado con eso Realmente Sé que los hombres Se dejan llevar mucho Por el tema de la visión Cuando ven algo bonito Pues su atención Se concentra en eso Y no lo pueden dejar de ver Así como un gato Viendo como una cuernapita Algo así Así que Pues ten mucho cuidado con eso Si estás en una cita Porque nos fijamos mucho En dónde va la dirección De tu vista Si eres como que De muy expresivo Con los ojos Cada vez que ves A una chica guapa Pues la chica Con la que está Está saliendo Se va a dar cuenta De eso Eso es algo Que nos fijamos mucho En lo especial Yo me fijo mucho en eso Lo acabo de admitir Pero es que Es imposible Yo soy muy observadora Al igual Yo sé que muchas mujeres También lo son Hay mujeres que también Son muy despistadas Y ni cuenta Se van a dar Pero en la mayoría De veces Nosotras si nos damos cuenta Y es más Estamos fijándonos en eso Incluso hasta propósito Porque queremos saber Qué tan coqueto eres tú O qué tan interesado Estás en nosotras Por eso es que Tu atención Si se va con otra chica guapa Que besa en la calle O se queda con nosotras Así que tenlo muy 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 en cuenta Y el último consejo Es el triple ¿Por qué lo acabo de bautizar Como el triple? Porque si tú tienes Estas tres cosas En cualquier cita Estoy muy convencida De que te va a ir bien Te va a ir súper bien Y es que es algo En lo que nosotras las mujeres Y conscientemente Nos damos cuenta Es Si tú tienes Un buen perfume Tienes una buena higiene Y tienes unos buenos modales No tienes ni siquiera Por qué Sentir que esa cita Va a ir mal Por ti Porque vas a dar Una excelente presentación tuya Vas a dar Un muy buen trato Que eso va a decir Mucho de ti Y el hecho De que uses Un buen perfume Por favor Utiliza un perfume Después de haberte bañado Nunca te pongas perfume Si estás Si acabas de venir De un partido de fútbol Y te echas el perfume Eso No 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 te pongas un perfume Si no te has bañado Toda una semana Y quieres camuflarlo No No Es una mala Es una mala idea Es una mala idea Usa un perfume Después de haber salido De la ducha Eso Te va a durar el perfume Va a salir súper rico Va a ser una de las mejores Inversiones Que vas a hacer Porque El olfato Nosotros siempre Nos estamos llevando Por eso Y vas a causar Feromonas Dentro de cualquier persona Sea mujer Sea hombre Es lo que estimula El perfume Así que Pues nada Espero que este video Haya sido de valor Para ti Recuerda que todo comentario Es bienvenido Si es que alguna chica Está viendo esto Y quiera poner Otra aportación Pues estaría muy bien Te deseo muchos éxitos En tus citas Así que ten mucho cuidado Con todas estas Descripciones anteriores Que te he dado Porque No generalizo Pero en la mayoría De casos Si es algo Que nosotras las mujeres Nos fijamos mucho Cuando veamos a un hombre Sobre todo por primera vez Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!